Maldito Bastardo Quería hacer como una, como que hicieran una frase todos los títulos pero ya deseché esa idea Ahora hice otro corto más que se llama El Evoluten Osken Que es ahí un idioma inventado y que va a estar en Sitges ahora el 7 de octubre y tal Es más difícil hacer una película de este tipo que un melodrama de Meg Ryan Meg Ryan siempre sale en estas comparaciones Más difícil es, más engorrosa y por el pringue sobre todo de sangre y de fluidos varios En esta peli si sale mi madre que siempre le llamó mucha atención Además tiene unos papeles protagonistas y creo que va a venir después a la proyección, me llamó antes Surgió porque hicimos un corto antes de la peli y un corto con unos personajes muy similares Como le gustó tanto hacerlo y a la gente también le gustó mucho como lo hacía Y ella está encantada de participar y no hay que pagarle porque está siempre en casa Tenemos una marcha zombie por delante pero como puedes observar no vengo nada caracterizado ¿Qué te parece si le enseñamos a todo el mundo cómo se hace sangre así en casa muy fácilmente? Vale Hola amigos, bienvenidos a Sangremanía Hoy está con nosotros Javi Camino Javi, ¿qué tal? Muy bien Hoy vamos a hacer sangre, sangre con cosas que tenemos por casa, claro que sí La última vez la hicimos con remolache, con remolache hace sangre ahí por doquiera, es súper barato Para hacer sangre siempre hace falta un espesante Un espesante que hay en casa siempre es la miel Para variar la densidad lo mezclaremos con agua tibia Y como colorante vamos a usar en este caso pimentón, es a ver qué sale de ahí Vamos a ver, vamos a hacernos una heridita aquí en la mano Si se quedará increíble, hay que mejorar mucho, parece que hay que contratar profesionales ahí Bueno A ver Bueno A ver Bueno, pero como salsa buenísima Nos seguimos sin caracterizar para la marcha zombie Así que estamos aquí en la tienda Psicodelia Donde nos van a poner a punto para dar miedo de verdad Creo que es aquí No, que no es tan fácil, que tiene un proceso Nacho, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Pues nada, te he pringado un poquito Yo creo que has quedado guapo, ¿eh? Igual ligo, ¿no? En la marcha zombie y todo Seguro, con alguna zombie guapa vas a ligar seguro Preparados para disfrutar de la marcha zombie Esperando por el cerebro, sí señor Que ahora tocan las tapitas ¿Por qué venir a una marcha zombie? Pues porque es divertido, disfrazarse, asustar a la gente por la calle, la verdad ¿A quién le tiene miedo un zombie? A nada A las balas, a las palas, a los bates, a las ballestas Carne de animal también, no solo de personas ¿Y en qué restaurante podemos encontrar eso? En plena calle Entre zombies jugamos con ventaja, pero ¿qué opinarán los vivos sobre los no muertos? ¿Os asusto? Un poquito ¿Os doy miedo? Un poco ¿Qué os asusta a vosotros? Eh, tu cara ¿Y aparte de mi cara os asusta alguna otra cosa? Joder, las arañas zombie ¿Por qué? Pues porque son arañas y son zombies No sé, sensaciones sugerentes ¿No le asustan los zombies? No, no, me encanta, que no es lo mismo ¿Tiene usted ya los dientes preparados? Claro, mire Un poco en coma más, pero bueno Los dientes los lleva siempre encima Sí, siempre encima, sí, sí Un vasito en agua por la noche, pero siempre encima ¿Son de aquí, de Coruña? No, somos asturianos Me gusta más Gijón que Oviedo, que estuve por Asturias Vamos allá Lo que pasa es que perdió el Sporting hoy Que ya... bueno Soy de Oviedo, ¿eh? Nosotros reclamamos vísceras, cerebros, así un menú variado para comer Debritos hay poco, porque ya sabéis dónde tenéis que ir a por ellos ¿Eh? No lo sabes tú, como yo No, no, no Ay, pillín, como no sabes ¿Qué sienten al verme la cara? No, no, no Algo raro se siente Algo raro se siente ¿Qué te ha pasado en la boca? Me esperé con un coche ¿No se te da bien conducir? No A este paso no creo que lleguemos muy lejos La verdad es que no No nos mires un ET No te apuntas a ser zombi Sorry, Frances ¿Por qué estás haciendo esto? Porque me gusta zombis Y la gente gusta zombis Es una partida zombi Es una partida zombi ¡Sí, no! Zombis hawaianas Zombis hawaianas Un tsunami acabó con nosotras ¿Qué es lo bueno de ser zombi? Que no te coges pedo, tío Queda mucho Es que no estoy acostumbrado a andar tanto ¡Ay, me duele el lumbago! Algo por aquí no No hay ¿Dónde hay? Escuela Termina la marcha zombi En la fundación Luis Seohane Ahora nos vamos a disfrutar de una peli Después concierto de motorzombis Y después DJs para mover el esqueleto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!